Bueno mi gente, llegaron las luces de colores con su control de moto Vamos a bajar el forro de Luta Sánchez Aquí la puedes prender, la tienes en azul Y puedes poner el color que tu desees Si la quieres en rojo, la colocamos en rojo Si la quieres en verde, la tienes en verde Para encontrarse con su color y su sticker, Monster Si la quieres en azul, para que le encontrarte con el color de la moto La tienes en azul Con azulito más oscuro Si quieres que titile rápido, la vamos a titilar rápido Si la quieres que titile lento, la ponemos a titilar lento Si la quieres en amarillo, la ponemos en amarillo Ponemos en verde Verdecito, color lila Si no la quieres usar, simplemente la apagas y ahí queda Muchas gracias Como fue Luta Sánchez, estamos ubicados en la avenida Aviación 1504 Los esperamos, gracias